9.25, lo último de la información, llega desde Tacna con nuestro compañero César Cano. César, adelante. Gracias, Carla. Continúan las investigaciones en torno al lamentable accidente en donde el ciudadano peruano Francis Reinaldo Mamani Aquino, natural de Pomata, Puno, perdió la vida al pisar una mina antipersonal en la frontera con Chile, exactamente en el hito 14. Se trascendió que el ciudadano peruano estaba en compañía de tres personas o más, pasando por un paso ilegal hacia el territorio chileno, pisando una mina antipersonal. Ellos, los acompañantes, lo ayudaron hasta cruzar el territorio peruano, donde lo abandonaron luego que vieran que perdió la vida. Sus familiares, al recibir una llamada anónima, lo buscaron intensamente y tras no tener resultados negativos, pidieron apoyo a la Policía Nacional, siendo encontrado por el lugar denominado Río Seco, en donde tenía la pierna derecha multilita y al parecer había muerto desangrado. En lamentable noticia, este hombre murió al explotar una mina cerca a la frontera. ¿El señor vivía por esta zona? ¿Por qué estaba por ahí, digamos, este sujeto? La policía está investigando. Esos pasos son usados especialmente por contrabandistas o personas narcotraficantes. Entonces, están viendo cuál es el motivo que quería cruzar la frontera. Es un paso ilegal y es un sitio donde está minado. Bueno, hay que recordar que Francis Reynaldo Mamani Aquino está casado y tiene dos menores hijos de edad, quienes quedan en los andados. Bien, lamentada la información. Muchas gracias, César.